Hola. Hoy vamos juntos a experimentar una transformación poderosa en nuestras vidas. Estoy seguro de que cada uno de ustedes está buscando un impulso, un mensaje que los inspire a alcanzar nuevas alturas y desbloquear su máximo potencial. Permítanme ser ese canal de inspiración hoy. Como dijo el sabio Rey Salomón en un Reyes 11 9, el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. Pero hoy, les insto a que nos unamos como comunidad, y encontremos nuestro camino de regreso hacia la grandeza, hacia el propósito divino que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Voy a tomar prestado un poco de la sabiduría contenida en el libro de Génesis, en su primer capítulo, donde se nos recuerda que somos creados a imagen y semejanza de Dios. En Génesis 1 27, se nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amigos, esto significa que somos portadores del potencial divino en nuestro interior. Tenemos la capacidad de crear, de triunfar y de superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Hoy, les pido que no se conformen con menos de lo que Dios tiene reservado para ustedes. No se limiten a vivir una vida mediocre, sino que luchen por la grandeza que se encuentra dentro de su ser. Como dice el inspirador Joel Osten, Dios no comete errores. Eres una creación única y especial. No eres un accidente. Amigos, cada uno de ustedes ha sido dotado con talentos, dones y habilidades únicas. Ustedes tienen el poder de marcar la diferencia en este mundo y dejar un legado duradero. Pero recuerden, como nos enseña el destacado motivador Cristiano Ote de Yates, no puedes tener éxito si no te conoces a ti mismo. Tómate un momento para explorar quién eres realmente, para descubrir tus pasiones, tus sueños y tus propósitos. Dios. No importa cuáles hayan sido los errores del pasado, ni las dificultades que hayan enfrentado. Dios es un Dios de segundas oportunidades y está listo para transformar su vida. Como nos recuerda el libro de Unreyes 11 38, si tú obedeces mis mandamientos y cumples mis leyes, como lo hizo tu padre David, te daré una vida larga. Así que, amigos, no teman al fracaso. Aprendan de sus errores y utilícenlos como trampolín hacia el éxito. Como dice el famoso motivador Steve Harvey, el éxito es el resultado de un esfuerzo constante, de levantarte una y otra vez cuando caes, y de tener fe en Dios y en ti mismo. No permitan que los obstáculos los detengan, sino utilícenlos como escalones hacia sus metas y sueños más grandes. Hoy, los invito a tomar acción. No pospongan más sus sueños, no esperen a que las circunstancias sean perfectas. El momento para el cambio es ahora. Recuerden que, como dice Joel Sten, la vida está llena de oportunidades divinas disfrazadas de desafíos. Aprovechen cada desafío como una oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia la vida plena, y abundante que Dios tiene reservada para ustedes. En conclusión, queridos amigos y amigas, recuerden que son creaciones únicas, diseñadas con un propósito divino. No permitan que el pasado los defina, sino que usen cada experiencia como un trampolín hacia un futuro brillante. Estoy emocionado por ver como cada uno de ustedes despierta su potencial, y se convierte en un agente de cambio en este mundo. Ustedes son más que vencedores. Dios les bendiga en su camino hacia el éxito y la plenitud.